Tu misión es encontrar un producto o servicio que pueda afectar de forma positiva la vida de un billón de personas, ya que ese es el juego que estamos jugando hoy en día. Peter Diamandis Hace 10 años jamás imaginamos conquistar el cielo en un vehículo eléctrico. Viajes comerciales al espacio ya son una realidad y nos preparamos para viajes interestelares de décadas. La robótica nos sorprende cada vez más. Hoy en Dubai, impresoras 3D construyen edificios y casas. Automóviles que no necesitan un conductor ya son una realidad. A nivel médico-científico ya existen extremidades biológicas, globos oculares artificiales, órganos sintéticos impresos en 3D. Las nuevas ciencias y tecnologías han logrado algo inimaginable. Prolongar la vida de las personas. Llegar a los 100 años de edad como si fueran los actuales 60 años. Hace ya 40 años, científicos en Japón comenzaron a investigar a los centenarios de la isla de Okinawa. Personas que rebasan los 100 años de edad y que no sufren padecimientos crónicos degenerativos. Gozan de una energía natural y mantienen una actividad física asombrosa. Utilizando ciencias como la nutrigenómica y la biotecnología, analizaron su alimentación, descanso, entorno, hábitos de vida e incluso su genética. Con tecnología de punta, lograron comprender la salud de los centenarios, que gozan de una fuerza inteligente, poderosa. Gracias a una microbiota, con bacterias muy diversas y resistentes, que al fermentar los alimentos en sus estómagos, logran producir metabolitos fundamentales para prolongar la vida. Actualmente, existen ingredientes activos que impulsan la generación de metabolitos. Para lograr el equilibrio en nuestros organismos y así reestablecer esa fuerza inteligente, que contribuye a mejorar la salud desde el origen y prolongar la vida de las personas. Es tal el impacto de los metabolitos y sus efectos, que cientos de médicos y nutriólogos comenzaron a utilizarlos en atletas olímpicos, al igual que en personas que habían perdido su salud. Esta tecnología de última generación está cambiando a nuestro mundo. Contacta a la persona que te compartió este video. Gracias.